¿Qué es la Fiscalía Nacional de Búsqueda de Anamatlán? ¿Qué es la Fiscalía Nacional de Búsqueda de Anamatlán? ¿Qué responsabilidad es tener la representación de los ciudadanos? Creo que se fue limpio al final de cuentas. Habrá algunas situaciones en un futuro que tenga que citar a Javier Duarte para que haga lo que se se cuenta. Pero hoy por hoy no va a cambiar. Primera, porque no sabe cómo cambiar. No sabe gobernar el Señor. El Señor no sabe ni siquiera lo que es servir al pueblo. ¿Qué es la Fiscalía Nacional de Búsqueda de Anamatlán? del equipo de Veracruz, de Poza Rica, perdón, para un mecanismo de seguimiento que propuso el secretario de Gobernación. ¿Qué mensaje puede ser? Una semana que se reúnen con instituciones federales, suceden estos hechos tan lamentables. Y se lo dijimos hoy a Luis Ángel Bravo, esperemos que reunirnos con ellos e intentar cambiar algo no nos haga tan caro. Lamentablemente... Temen por su vida, señor. Mira, algo que perdimos nosotros desde el momento que nos desaparecieron nuestros familiares es que perdimos el miedo. Llevo, prefiero morir de pie que morir de rodillas. Tengo ocho años buscando a mis hermanos, los dos de ellos están aquí en Poza Rica, y hemos aprendido a echar abajo la arma más letal que tiene el gobierno, que es el miedo. Y ya no en Jalapa, porque ese lugar donde se están dando estas situaciones es aquí, y sentimos que era una obligación del fiscal general venir a aprender a las familias aquí, y entender el contexto de cómo se han estado sucediendo las cosas aquí en Veracruz. Aquí en Poza Rica, perdón. A su consideración, ¿cuál es el balance que ustedes le dan la reunión con las autoridades de la fiscalía? Mira, en esta reunión en particular, como en todas las reuniones, es lo mismo. No podemos hablar de avances cuando se puede pulsar solamente de una reunión, donde hay un análisis más profundo de lo que no está funcionando. La realidad es que no está funcionando en Poza Rica, la realidad es que no hay instituciones en Poza Rica, la realidad es que tenemos un grave problema de seguridad en Poza Rica, pero ni siquiera es como en el orden de quién es delincuente, quién es ciudadano y quién es institución. En Poza Rica opera delincuencia institucionalizada, es claro, para todos nosotros. Nosotros tenemos trabajos en toda la república, a nivel nacional, y Veracruz es el estado que mayor participación tiene por elementos policíacos en el tema de las desapariciones. ¿Hubo algún cambio?